Anda mira Ahora me sale una notificación Vaya Pues mira Hace un mes Prácticamente Mientras vosotros estabais de fiesta Yo estaba aquí trabajando Mientras hacías la ofrenda de Pilar A mi me tocó trabajar Ahora te enseño, que lo tengo grabado Ahora te enseño lo que hicimos Dentro flashback Aquí estamos En pleno asfalto Y bueno, os preguntaréis que hago aquí Pues ahora vais a ver Donde vamos Y en plena flecha es el Pilar, si señor Vamos a bajar esto La voz está algo resentida Es que ayer estuve dando un discurso nocturno Entonces la voz Pues se gasta, se gasta Claro, un discurso sobre agricultura ecológica Sí, sí, un congreso de agronomía nocturno Aclarado el asunto Seguimos a Sope y a su carrito Por la jungla de asfalto de la ciudad Chocante esta imagen para nosotros Pero no para Javi Que lleva años repartiendo a domicilio Aunque hoy el destino es otro Pues mira, mira Ya estamos casi llegando Ahora verás Hombre, chaval ¿Qué pasa, Sope? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí Os presento a mi amigo Purga Que se llama Daniel Pero todos lo llamamos Purga Y pues lleva a la organización de este garito Aquí hemos venido ¿Purga? ¿A qué se debe el nombre? Un mote como el de todos los pueblos Siempre hay un mote, ¿no? Pues es un mote Nos falta saber la función de Purga aquí ¿Dónde estamos? ¿Food trucks? Las food trucks ¿El responsable de esto? Bueno, yo gestiono todo el recinto Te relacionas con las altas esferas, Javi Bueno, algo así Echas las presentaciones Vamos al lío ¿Qué vais a hacer? Repartir producto ecológico A las food trucks que vienen de fuera Para aprovechar y tener productos de kilómetro cero Hola Te toca salir a la tele No, no, no Te traemos producto ecológico, ¿vale? ¿Qué quieres, lechuga o cebolla? Bueno, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo Para la hamburguesa que hacemos de calamada Vale Y la cebolla para el pico de gallo Cebollas hay tres tipos De Fuentes Venga, perfecto Venga Elige De cuál quieres, de la roja, de la de Fuentes o de cuál Gastamos para el pico de gallo Pues ya está, toma, échate ahí Luego ya les irás Ya les paso yo la cuenta Aquí los productos de sope encajan a la perfección Pues sobre todo lechuga, cebolla, pimiento Para elaborar porque como es mucho street food Comida con las manos Pues el tema de las hamburguesas Utilizan bastante género La filosofía del kilómetro cero Puesta en práctica Agricultor, gestor, vendedor, consumidor Hay que tener amigos hasta en el infierno ¿Cuál es el siguiente? Pues mira, me llevo tres así Pues llévate de la de Fuentes Que así Así Fomentamos cosas de la tierra Bien, estupendo Pues vamos a prepararlo ahora en plancha Para los hot dogs Muchas gracias Gracias chicos Hasta luego Gracias Oh, qué bien sombra Bueno, seguimos con el reparto Aún nos quedan algunas más Pero bueno Aquí un ratito hemos echado Conforme gasten Irán pidiendo Todo suma Claro Fresco del día Mejor no se puede Pues nos alegramos La próxima vez nos vemos en el campo Sí A ver, falta poco Pero en el campo ya volveremos Ya no lo llevaremos al campo Ya lo llevaremos Haremos cambio Tampoco, tampoco hace falta ¡Hala! ¡Hasta luego!